A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión Meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de la Producción, Wilix Zarcaya, en la Coordinación de este Espacio, Génesis Rodríguez y en la Producción, Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, rcr750. De inmediato comenzamos. El abogado defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, expresó que el régimen de Nicolás Maduro debe asegurar el derecho a la salud e identizar a los familiares de los pacientes fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, en Miranda, debido a fallas eléctricas de este 4 de octubre. Al menos 15 pacientes del Centro de Salud, ubicado en Ocumare del Tuy, con diagnóstico de COVID-19, fallecieron luego de que se fuese al servicio eléctrico y la planta eléctrica no respondiera. El hecho se registró el lunes 4 de octubre, sin embargo, ninguna autoridad del Centro de Salud se ha pronunciado al respecto. La falla eléctrica se debió a un evento ocurrido en la subestación eléctrica Palital, ubicada en el estado de Anzuategui, que afectó a varios estados del país. En otras informaciones, el candidato por la alcaldía de Cárdenas, Juan Carlos Palencia, denunció este 7 de octubre que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES se llevaron detenido a su esposa, la administradora de la Corporación de Salud del Táchira. FAES violenta a mi familia llevando detenida a mi esposa, Coilut Arias, en presencia de mis niñas, escribió Palencia en la red social Twitter. Acusó a Freddy Bernal de estar detrás de estas acciones en contra de su esposa. Me está cobrando las denuncias que vengo haciendo a los bandidos que trabajan con el municipio Cárdenas, aseveró. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que la frontera entre Colombia y Venezuela se reabrió por encima de las torpezas políticas. Hemos abierto la frontera para que comience a florecer la actividad comercial entre Colombia y Venezuela por encima de las fronteras o las torpezas políticas. Venga la inversión desde Colombia, dijo Maduro durante su programa Miércoles Productivo que realizó este miércoles desde la empresa Bimbo en el estado Miranda. Colombia y Venezuela somos países hermanos de sangre y no se puede imponer el extremismo impuesto por Iván Duque cuando se trata de economía, hay que trabajar por el bien común y dejar las diferencias personales. Ojalá que Iván Duque y toda Colombia lo entienda, recalcó. Usted dijo que el comercio llegó hasta 7 mil millones de dólares. Yo quiero recordar porque me puse a buscar mis datos de canciller, yo tengo mis libros. Cuando yo era canciller del comandante Hugo Chávez y gobernaba Colombia Álvaro Uribe Vélez nosotros llegamos a un comercio binacional de 11 mil millones de dólares. Quiere decir que todos esos productores de Cúcuta, Norte de Santander, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona todos esos productores vendían todo su producto, todo, todo, todo a Venezuela y les iba muy bien. Les iba muy bien. Había grandes diferencias ideológicas, políticas con Álvaro Uribe Vélez y nuestro amado comandante Hugo Chávez pero cuando uno es presidente uno tiene que ser un estadista uno tiene que dejar las diferencias ideológicas y políticas y partidistas a un lado y uno tiene que pensar en grande pensar en que Colombia y Venezuela somos países fundados por el padre libertador Simón Bolívar somos países hermanos de sangre En otras noticias, el presidente encargado Juan Guaidó confirmó al mandatario colombiano Iván Duque que participará en la celebración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de Cúcuta El líder opositor saludó a los presidentes Iván Duque y Guillermo Lazo y Laurentino Cortizo con motivo de los 200 años de la Constitución de Cúcuta Hoy envió al pueblo del gobierno de Colombia un mensaje de hermandad ratificando no solo una historia común sino por una legislación en común pero sobre todo por un presente lleno de desafíos y retos que nos unen, aseveró a través de sus redes sociales Presidente Iván Duque, presidente Guillermo Lazo, presidente Cortizo y distinguidos invitados Hoy envío al pueblo y gobierno colombiano, gran colombiano un mensaje de hermandad ratificado no solo por una historia común sino por una legislación en común pero sobre todo por un presente lleno de desafíos y retos que nos unen Este mensaje es para recordar a la Constitución de Cúcuta de 1821 la cual el pasado 30 de agosto cumplió 200 años de su promulgación y con las batallas de Boyacá y Carabobo queramos liberarnos del yugo que nos sometía por medio de las armas hacía falta una ley que integrara a los pueblos hermanos llamados a ser durante un corto tiempo la República de Colombia la grande, la que en los libros se le ha dado por llamar la Gran Colombia Nueva Granada y Venezuela pasaban a ser un nuevo país con el ideal de ser la representación libre y poderosa del sur del continente a la integración Ese sueño de unidad quedó plasmado en 191 artículos que buscaron equilibrar las nociones de centralismo y federalismo En la década anterior habían generado todo tipo de debates A pesar de la preponderancia del poder central el legislativo le hacía contrapeso con sus dos cámaras la de diputados y el Senado Esta última por cierto hoy desaparecida en Venezuela Por su parte Colombia activó este miércoles el Comando Específico del Norte del Santander para fortalecer la seguridad en ese departamento que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela y donde hay amenazas del narcotráfico y del terrorismo informó el presidente colombiano Iván Duque Este comando específico nace para fortalecer todas las capacidades operativas para trabajar con indicadores claros para avanzar en el cumplimiento de las metas expresó el mandatario en la ceremonia de activación de este equipo de caxtón militar de San Jorge en la ciudad de Cúcuta capital de Norte de Santander y hoy le aporta un recurso adicional un comando unificado conjunto para este departamento un comando estratégico con hombres abnegados y valientes que estarán en todo el territorio acompañando a los ciudadanos para liberarse del acecho criminal general caro cancelado asume usted esta tarea y me dirijo a todos sus hombres para invitarlos a que lleven siempre en el honor militar los principios de patria honor y lealtad fe en la causa mientras que el embajador de Guaidó en Estados Unidos Carlos Vecchio expresó su gratitud hacia el jefe del comando sur de Estados Unidos almirante Craig Fraler quien fue reconocido por el gobierno de Colombia por su lo leable labor en la lucha por la paz y la seguridad de la región desde el comando sur de los Estados Unidos Fayer desplegó apoyo humanitario para venezolanos en la región y combatió a organizaciones narcocriminales que actúan con amparo del dictador Maduro destacó Vecchio en un mensaje divulgado en sus redes sociales además resaltó que es clave proseguir con el trabajo conjunto entre los Estados Unidos y el gobierno interino del presidente Juan Guaidó Colombia y otros aliados de la región en aras de lograr la libertad y el bienestar para todos los venezolanos que redunda en la paz la seguridad y la estabilidad de la región en otras informaciones la asociación civil Súmate denunció este miércoles que el CNE está violando el principio de igualdad al establecer un doble régimen para la observación electoral en los comicios del próximo 21 de noviembre la ONG cuestionó que el CNE en lugar de reformar el reglamento de la ley orgánica de procesos electorales para permitir la observación internacional y así dar soporte a la misión de observación electoral de la Unión Europea decidiera aprobar una resolución en la que destaca la excepcionalidad de este despliegue internacional manifestamos que la decisión del directorio del CNE en suscribir el acuerdo administrativo para que despliegue de esta misión no está circunscrita dentro de lo establecido en la norma sublegal que rige la veniduria internacional denunció la organización en la misma electoral el rector del Consejo Nacional Electoral Roberto Picón confirmó que el centro cárter será uno de los organismos internacionales que dará presente como observación del simulacro electoral que se llevará a cabo este domingo 10 de octubre en todo el país la idea es que ellos determinen en qué condición pueden venir para las mega elecciones el próximo 21 de noviembre dijo Picón durante una entrevista en el medio de comunicación Unión Radio y en otras informaciones el ministro de Educación Universitaria del régimen César Trompis respondió a la denuncia de la rectora de la UCB Cecilia García Arocha luego de que la denunciara o denunciara atropellos amedrentamientos y violencia por parte del chavismo en la dirección de cultura a cargo del aula magna de la UCB Trompis calificó que es un descaro de la rectora García Arocha acusar al gobierno por los resultados de su autonomía gestión para el deterioro y chiquero de las instalaciones usevistas el gobierno bolivariano seguirá actuando en el rescate del patrimonio y en defensa de la comunidad universitaria la negligencia en el cuidado del patrimonio de la ciudad universitaria por parte de la rectora es inocultable para los usevistas y para el país entero el gobierno bolivariano seguirá venciendo las sombras que trataron de hundir a la ciudad universitaria además agregó en una publicación en su cuenta en twitter en otras noticias el instituto nacional de meteorología e hidrología INAMET indicó que en las principales concentraciones de dióxido de azufre que han llegado hasta el caribe desde el volcán la cumbre vieja en islas canarias España se ha desplazado a una altura aproximada de 5 kilómetros capas medias de la tropósfera por la que consideran que no produce efectos directos a niveles de superficie asimismo indican los reportes que los valores de gas que se han ubicado sobre la franja norte de Venezuela a esa misma altura 5 kilómetros ha sido en cantidades leves en otras noticias regionales la tarde de este miércoles se registró un incendio en el túnel Boquerón 1 en la autopista Caracas-La Guaira el periodista Diego Reina reportó que el incendio ocurrió adentro del túnel en la vía que va desde el estado Vargas hacia la capital venezolana sin embargo el tránsito vehicular está bloqueado en ambos sentidos Raquel Barco propietaria de una granja en Tamaquita al norte de Barquisimeto denunció a Marisela y a Karina Arias miembros del consejo comunal Las Tunas quienes invadieron su granja el pasado fin de semana y hasta la fecha no han encontrado una autoridad que les respalde para este desalojo Barco además comenzó relatando que la granja es un terreno amplio donde hay tres viviendas tipo chalet y un galpón que ella y su familia compraron a una pareja de la tercera edad en el año 2014 esto en noticias destacadas regionales un momentico en un documento debidamente pasado por el registro subvolterno donde los dueños de Pescara le venden a la señora Martini donde le venden a la señora Martini aquí no está la dueña aquí no está la hija no la hija su mamá se murió para que usted se heredera su mamá se murió para que usted se heredera usted no heredera porque su mamá no se ha en materia económica el observatorio venezolano de finanzas informó que la tasa de inflación mensual de septiembre de 1991 en Venezuela alcanzó el 9.7% mientras que la mitad interanual se situó en 1456% y la acumulada en 525.7% en el estudio publicado mensualmente por el organismo se determinó que los rubros con mayor variación fueron educación con 66.2% debido principalmente al inicio del nuevo año escolar y los recientes anuncios del gobierno sobre el regreso a las clases presenciales le sigue el rubro comunicación con 20.0% así como servicios con 17.3 donde se observó el incremento de los servicios básicos como agua y luz sin previo aviso a la población y del esparcimiento con 15.8% les estamos presentando informe rcr el compacto informativo de esta hora solo por rcr 750 am en materia internacional un potente terremoto sacudió en horas de la madrugada de este jueves una remota zona montañosa al sureste de Pakistán salpicada de minas de carbón y casas de barro dejando un saldo de al menos 20 personas fallecidas e hiriendo a más de 300 según informaron las autoridades locales del manejo de emergencias muchas de las víctimas murieron por el colapso de techos y muros indicó Swahil Aswad Asmit alto cargo del gobierno provincial de Balochistán estamos recibiendo información de que 20 personas murieron por el terremoto las tareas de rescate están en marcha indicó el ministro provincial del interior Mirceaud Ulat Langaut en otras noticias en el mundo las continuas precipitaciones en los últimos días en la provincia septentrional de China Shanzin ha dejado al menos cinco fallecidos informó hoy la agencia oficial de noticias Sinhuán cuatro de las cinco muertes se registraron ayer en el condado de Pusian pertenecientes a la ciudad de Linfén y una persona murió en Lulian donde las autoridades informaron además el derrumbe de 153 casas y la evacuación de 1.300 residentes debido a las lluvias la provincia vecina de Changsí situada al oeste de Changsí también sufrió esta semana el efecto de las persistentes precipitaciones que provocaron la evacuación de más de 50.000 ciudadanos en la provincia según Sinhuán y en deportivas le damos el paso a nuestro colega Mario Villarreal gracias Helen la Federación Venezolana de Baloncesto presentó a la selección de 3x3 que representará a Venezuela en los Juegos Panamericanos de Cali 2021 todo esto en medio del plan que adelantan para potenciar las categorías formativas a través de las redes sociales la Federación Venezolana de Baloncesto anunció al equipo que será dirigido por el entrenador José Humberto Pérez el cuarteto lo conformarán los siguientes jugadores Asa Acosta de Cangrejeros de Monagas José Bracho de Centauros de Portuguesa Elían Centeno de Spartans de Distrito Capital y Ernesto Hernández de Cocodrilo de Caracas en tenis el India Wells acogerá del 7 al 17 de octubre todos los partidos correspondientes a la rama masculina y femenina la WTA 1000 luego de dos años de ausencia por la pandemia del COVID-19 el torneo contará con 16 tenistas del top 20 masculino y femenino el cuadro masculino no contará con la participación del Big 3 debido a las lesiones en el caso de Roger Federer y Rafael Nadal y por motivos de recuperación especialmente mental Nova Djokovic y así finalizamos este compacto informativo los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM RCR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!